En respuesta a la reciente emisión de la alerta azul para los 106 municipios de Yucatán debido a la amenaza del huracán Beryl, la mañana de este lunes se ha visto un notable aumento en las compras preventivas, también conocidas como compras de pánico. Desde tempranas horas, largas filas han sido reportadas en diversos establecimientos del estado. Entre los productos más demandados se encuentran planchas de botellas de agua, papel sanitario, alimentos enlatados, alimentos para mascotas, refrescos embotellados, así como material de emergencia como gasas y vendas. Además, en plapalerías se ha observado a ciudadanos adquiriendo material como maderas, lámparas, baterías, cinta adhesiva y demás para reforzar la protección de sus viviendas. Hasta el momento, Yucatán se mantiene en alerta azul ante la expectativa de que el huracán Beryl impacte la península el jueves por la noche, con vientos de hasta 110 kilómetros por hora. Según las autoridades, se anticipa que el huracán toque tierra inicialmente en Quintana Roo como categoría 2, debilitándose posteriormente a categoría 1 o tormenta tropical al alcanzar Campeche. La trayectoria proyecta un segundo impacto en México, afectando eventualmente a Veracruz y Tamaulipas como tormenta tropical. Autoridades han exhortado a la población a mantener la calma y obtener información únicamente a través de canales oficiales, dado que la trayectoria del huracán podría variar significativamente en las próximas horas. Se espera que para el miércoles se disponga de información más precisa sobre los protocolos de seguridad y atención ante el inminente fenómeno meteorológico. En preparación ante la posible llegada de Beryl, las autoridades recomiendan a la comunidad mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias para mitigar los posibles impactos. Informó Paranoti 13, Alejandra Parra.